Música Estado civil me preguntaron Unos señores de traje Con gafas, corbatas y guantes Soy un soltero, les dije Soy un tero, cantándole el son Música Estado civil me preguntaron Unos señores de traje Con gafas, corbatas y guantes Soy un soltero, les dije Soy un tero, cantándole al son Música Damasco con damas Damasco con damas Y a G3 con Andrés Persia vale ¿Cuánto vale Persia polis? De polis, de polis El estigma de Sting Damasco con damas Damasco con damas Damasco con damas Y a G3 con Andrés Persia vale ¿Cuánto vale Persia polis? De polis, de polis El estigma de Sting Damasco con damas Damasco con damas Y a G3 con Andrés De polis Amor El estigma de Sting ¡A B3! ¡A B3! Marsco con damas L evolutionary De polis Música